27 de julio de 2009, Baltimore, Maryland Nunca me dices la verdad ¿De qué estás hablando? Siempre estás diciendo No se deje engañar por estos dos Te lo fumaste, ¿no? ¿Tú te lo fumaste? ¿Tú te lo fumaste, no? No, no me pegues Darnell y Anita no eran solo adictos al crack Eran asesinos a sangre fría ¿Me estás llamando? Te lo fumaste, ¿no? Los buscaban por una serie de asesinatos y robos para alimentar su hábito Estuvieron encerrados fumando crack cinco días En un rincón de un edificio abandonado ¡Te lo fumaste ahí! ¿Hay alguien aquí? ¿Qué fue eso? Si no estaban demasiado drogados para notar la actividad en el edificio ¡Hola! Se escondían en un rincón cuando alguien se acercaba ¡Hola! Fue un error esta vez La demolición del edificio estaba programada para ese día Colocaron 45 kilos de explosivos en la construcción de 12 pisos En puntos de apoyo claves ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo evitaron Anita y Darnell ser encontrados? Cuando viene un equipo a demoler un edificio Tienen seguridad mientras están trabajando Y durante la noche Como en cualquier otro edificio Existe la posibilidad y sobre todo de noche De que alguien pueda eludir la seguridad Colarse saltando unas cercas Y entrar por una ventana o una puerta abierta Se fue Cuando el obrero se fue Anita sacó un poco de crack para celebrar Pero esta vez Estaban a punto de experimentar Algo mucho más fuerte de lo que podían imaginar Detonaron los explosivos con cuidado y en forma coordinada Y el edificio se derrumbó Darnell y Anita estaban en el camino de 100 toneladas de escombros En una fracción de segundo Fueron aplastados Y murieron Cuando cientos de toneladas aplastaron a estos dos individuos El enorme peso que el cuerpo tuvo que soportar Destruyó todos los órganos vitales Destrozó los vasos sanguíneos Los pulmones dejaron de funcionar Su muerte fue casi instantánea Darnell y Anita eran criminales y amantes del crack ¡Te lo fumaste! Lo encontré Es una lástima porque Esta vez su hábito No solo los mató Los aplastó Número 503 Inclusión mortal No solo los mató No solo los mató